Hola muchachos Vaya pues los quiero ver No, pero es que dicen que tu te vas a llevar ese poste Ay tu Disculpa pues Solo quédale allí tío, solo para sacar este No hombre, estoy quedando para allá Para el otro lado Y usted que está haciendo Cortando raíces estamos ahorita Dios mío santo hay tantas raíces Los dientes creo que no le pondrán a más No Ya le va a dar en la cabeza a Samuel Miren, este Simba es de Rubén Mirenlo No me vayas a golpear Vámosle Simba Dele pues Samuel Bueno Ya se quiero ver como le va Ay Ya le puse No, no, tiralo allí Parte de abajo Parte de cariño Uy, cabrón El paleto se iba a andar a poner Ay Dios mío Solo porque no aguantó Para lo más ruin Por qué estaba podrido Digan ustedes ¿Por qué estaba podrido? Digan ustedes El abuelo cuando dejaba crecer el pedo Si, ahora vemos por allá Sí, eso vamos a poner ahí Pero esperate que le falta Bueno, pues vamos a ir a ver Cómo están nuestros otros amigos por aquí En lo que están colaborando aquí Para terminar nuestro estar aquí El Salvador Mariela, ¿en qué estamos? Sí, claro Aquí me encontré la otra risueña Sí, y usted Diana Cómo le está yendo en este trabajo Pues bien Ya me estindé varias veces Nos ha quemado las pestañas ahí en el juego Ya casi Dijo José Ay, no quiero que la Diana Me vaya a quemar las pestañas Dijeron que ni tiene ni bastantes Por allá salió nuestra amiga Olga No, prestefárpara Ay, ya está fanada ahorita Limpiándose Las prestefárpara Sí, présteme la barba ¿Y cómo era eso usted? Ay, es que dicen que una persona O sea, me había mandado al hijo de ella Ajá Él le dice, vaya a comprarme una prestefárpara No, mi hijo no Ajá Y dice, ¿y una prestefárpara? Una prestefárpara Pero yo no puedo decirle O sea, vaya, dígale Entonces dice, ¡Van! Y le digo, ¡Van! Y le digo, ¡Pregúntame la barba! No le estaba pidiendo la prestefárpara 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 Y le dice, no, no te enilla No, Olga, ¿por qué no le vas a pasar la querella? No Ay, no Así que la llave y la prestefárpara Le cambia para que quiten la... ¡Pregúntame la barba! Le dice a José Aquellos bigotes que tiene ¡Qué mala se ve así, Mariela! ¡Dios, guarde! ¿Como cuando se enoja con Rene? Le dice, usted va a quedar durmiendo afuera Le dice ¿Y usted no ha mandado a Cuba a comprar la prestefárpara? ¿Cómo? ¿Un prestefárpara? Yo creo que a las airas fue que mandaron a comprar Y dijo así o no Creo que aquel año ya lo mandé Y no le llegó diciendo, présteme la barba Bien, pero no te enilla Le dijo, présteme la de... ¿Qué pasa? ¿Para ese paso aquí? ¿Por qué le dijo, présteme la falda? Le dijo, vamos Falda no me ponga, le dice Ay, sí ¿Y ya vamos a terminar aquí en lo que están haciendo? Pues ya casi Está bueno, dijo Todos estamos colaborando un poquito en nuestro trabajo ¿Qué le pasó a usted? Nada Nada No, es que usted no probó el agua de calzón que andaba a la nariz No, es que ella dijo que era fresco de semilla de ayote Y yo le digo que el agua de calzón le estaba dando a los bichos Entonces Con eso lo pueden usar El agua, el... O sea, dicen que el ayote los hace ruiseña Yo creo que el agua de calzón come Pues la verdad es que sí Come bastante ayote Sí O un cerdito Sí, como bastante ayote para estar así contenta todo el día Eso es lo bueno de ser sonriente uno Porque aunque se enoja estimula andar siempre es feliz Ah, no, pues ya que uno ande triste por dentro Sí Sí, eso es una buena... Pero yo siempre por nada me río ¿Cómo? Que yo por nada me río O sea, que yo siempre voy a andar contenta Yo la he visto enojada también A mí me está contando chistes Sí O sea, a mí mis nombres me pueden decir que ya no se han visto No, pero es que yo creo que a mí me vio pura payasa Entonces por eso se está riendo cuando le pongo la cámara Yo hablo en la cara ¿Por qué vamos a ver a la cámara? No, a mí no Sí Y la otra que no le gusta reírse, dice ¿Quién? ¿Yo? No, yo soy seria ¿Cuántas veces me ha visto cómo es reír? Ay, ¿cuántas veces, dice? Ay, no ¿Y usted le ha hecho el medio de transporte a su hijo? ¿Ah? ¿Usted le ha hecho el medio de transporte? No, el papá se lo hizo Ya, bueno, jugó para hacer carretón Ya Hasta le quiero un segundo Sí, yo me quería montar en día Pero me dijeron que no aguantaba mi resistencia No, es que la pobreza era mucho comer Por eso No, que con ganas de que me haga uno más grande estoy Pues sí Pues sí Aquí puedes invitar a todos los del equipo Con tu pobreza Y le ponemos dos caballitos igual Y nos vamos para The Shots ya En uno de esos No, no puede No, tal vez no es un caballo Es un chucho Y ven una ardilla Y dicen los chuchos Es que ese es el trineo de Santa Claus Ajá Oh ya Es de veras ya es Navidad Mucha Que yo quiero mis regalos Que mamá me van a dar un regalo Pedírselo a Santa Es de veras vamos a pedirle a Santa Que nos traiga un chumpipullo Un chumpe de pollo Dice Que nos trae un guajolote Sí, ya viene una época muy especial para todos Los guajolotes bajan cuando no llaman y no se bañen No, 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 este, sope Ah, sí, y yo como dijo Oye, ¿qué dijo sope? No, sopilotes para que eso Sienten con los que te acompañan Ya, jajaja Ay, no, ustedes siempre felices Pero veo que aquí esto está avanzando, miren Sí, si nosotros estamos Nos quedan a los bigates, eh Sí Pues sí, pues vamos a ir a buscar a los otros muchachos Vamos Hola, muchachos Ya casi van a terminar Pobre sí, man, y levantar el palito, pues Ahí tenemos un experto Mirenla, Mariela, mirenla, mirenla, bien peligrosa Nos va a cutar las patas en que están nosotras Miren, por aquí hay evidencia ya de los hoyos que están Donde vamos a sembrar los palos para sostener nuestra cerca Que vamos a hacer Abuelo, ¿qué está haciendo? El abuelo todavía se acuerda en las épocas que se usaba a la tierra No, pero que estaba viendo este Que bien así va Como que cubito de redondito Sí, es que ojo Pero yo creo, yo sé quién lo hizo Es que esa es experiencia ¿Sí, pues? No, yo creo que se lo hizo usted No, yo creo que es el último de abajo No, yo creo que es la experiencia, abuelo No, no, Simba lo hizo No, Simba lo hizo No, Simba lo hizo Miren las guayas digitales que hay allí Ah, eso lo vamos a ir a revisar entonces en otro momento Sí, me lo hizo Bueno, pues muchachos, los voy a dejar que procedan Bueno, gracias Hola Hola Hoy Saira la nación de camarola Mira Miren Mira ese volumen de jugar Me costaron mis pelitos Mira, mira, ya Como cinco dedos de frente Sí, hombre Mira, Cater Está jugando tierra Sí, hombre, chulada Pobre Rene no puede Todo el palito Está bien sudando Estoy sudando ya Bueno muchachos Y nos vamos a ver en el próximo video ¡Chula! ¡Chula! ¡Borre Rene no puede Gracias.